Música Garantizar la sostenibilidad de la agricultura exige maximizar la producción agrícola mientras se reduce el impacto medioambiental, un objetivo que marca la actividad del Instituto de Agricultura Sostenible de Córdoba. La investigación científica que este centro del CSIC lleva a cabo en los sistemas agrícolas andaluces es una referencia en áreas como las necesidades hídricas de los cultivos, el tratamiento de sus enfermedades, el cambio climático y la mejora genética de los vegetales. Su equipo interdisciplinar despliega las últimas herramientas para desarrollar soluciones prácticas que garanticen la producción de alimentos de manera sostenible en cualquier ecosistema, tanto nacional como internacional. Andalucía es sostenibilidad.